John Jairo Sánchez, de 25 años, y Álvaro Bayona, de 33, fueron capturados por la Policía Nacional en la vía que conduce del municipio de Ocaña al corregimiento de Aguaclara Cesar. Los hombres se movilizaban en una motocicleta con dos kilos de cocaína. Según el reporte entregado por las autoridades, los sujetos fueron aprehendidos al momento de solicitarles una requisa, encontrando la droga en su poder, la cual estaba avaluada en siete millones de pesos. Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Turno, Unidad de Reacción Inmediata de Aguachica, donde serán señalados como responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.